You blocked me on Facebook, and now you're going to die. You blocked me on Facebook, and then you're going to die. I'm going to die. If you're wondering, this isn't the one I'm going to use, it's one of my friends that I'm going to be the creeper. And today we're going to see the video called PocoPicoTan. PocoPocoPicoTan. I've heard the name, I've been about 1 hour, I've been about to learn. I'm going to try to get it. Now we have to watch the audio. I'm going to watch the audio. Let's see what's going on. I've seen the audio. Obviously, I've seen the audio. They said that they were a little bit strange. Let's see. Let's see. You're just so weird. nada rara parece que estan en un circo o algo asi apenas me oigo asi toma todo normal que cojones me sale sangre una mano con sangre todo raro que cojones eso me pone los pelos de punta esta muy cabron bueno no esta muy cabron pero y los sonidos me sale una mano con sangre todo raro me parece que como que la oscuridad de sangre no se se esta llevada a todo el lugar coño esta muy fuerte chicos esta bastante fuerte el sonido esta muy fuerte tengo que tener un disco mas para oirme por lo menos a mi mismo y 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